Bueno, bien, estamos aquí en la comisaría de nuestra querida ciudad de Navarro. Estamos con el comisario Gauna. Comisario, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo es? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Comisario, nos gustaría saber cómo ha sido o qué ha sucedido este fin de semana en la ciudad de Navarro. Bueno, durante el fin de semana se incrementaron los dispositivos de seguridad a raíz de los eventos que teníamos, ¿no? En la ciudad hubo unos encuentros futbolísticos, los cuales ya son de conocimiento y al mismo tiempo también tuvimos durante la jornada del sábado y el domingo no solo los cursos acá, sino también en la localidad de Villamón. Para cada evento de estos se grabó un dispositivo de seguridad en los cuales se cubrieron externamente cada evento, ¿no? Porque de la seguridad interna se encargaban los organizadores de los eventos. Sumado a que íbamos, sabíamos que íbamos a tener concurrencia masiva de transeúntes de localidades aledañas, se incrementaron los operativos y los dispositivos de seguridad. Tal es así que se identificaron más de 200 personas durante el fin de semana y más de 70 vehículos ante lo que es motos y automóviles, ¿no? Arrojando un resultado bastante favorable en lo que es materia de operativos, ¿no? Ya que se procedió al traslado a la comisaría durante el fin de semana de seis personas quienes tenían, por distintos motivos, ¿no? Pedidos de detención por captura, las cuales estaban activas, y se los puso a cada una de estas personas a disposición de los magistrados que efectuaban, ¿no? Y oficiaban por estas solicitudes, ¿no? Así mismo también durante el sábado y el domingo se labraron tres contravenciones, se conducieron a la excepción al policial tres masculinos, todos mayores de edad, todos oriundos de esta ciudad, los cuales estaban ocasionando desorden en la vía pública, ¿no? Y en el estado de viedad, labrándose las correspondientes actuaciones contravencionales en la que interviene el juego de paz local, ¿no? Comisario, ¿se está trabajando en especial en la laguna también? Se incrementó la seguridad en la laguna debido a que sabemos, ¿no? Que los días estos que hace calor, la concurrencia de gente que concurra al lugar, así que tenemos un dispositivo de seguridad que entra dentro de lo que es el operativo sol, reforzándose la seguridad de la laguna. Comisario, días atrás ocurrió un hecho donde una familia fue interrumpida en horas de la madrugada, donde, bueno, fueron golpeados. ¿Cómo está la situación? Sí, desafortunadamente tuvimos un hecho de esta característica el día viernes, un hecho que ha sido en calle 131 y 16. Se está trabajando en el hecho, todos los elementos que se van conectando se ponen a disposición de la justicia y, bueno, por el momento todo lo que refiera a lo que es el secreto de las actuaciones sumariales es lo único que le puedo decir, pero, bueno, la causa va avanzando y se está trabajando en el hecho. Así que, bueno, sí se le pudo dar la contención necesaria a las víctimas, sabemos que pasaron un mal momento y, bueno, pero se está trabajando en el hecho con todo lo que es a través de declaraciones de testigos y elementos de prueba que nos puedan arrojar los elementos tonológicos, ¿no? Ya sean cámaras de seguridad y cámaras particulares también de seguridad. Muy bien. Comisario, le doy una pregunta que le hice fuera de cámara y se la voy a preguntar nuevamente con respecto a motos, ¿no? Esa preocupación que tienen los vecinos por picada, caña de café suelto, que molesta en hora de la madrugada. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo la policía para con esto? Bueno, como le decía anteriormente, se han incrementado los operativos, se realizan operativos los cuales son dispuestos para su prioridad policial. Y semanalmente nosotros estamos realizando distintas infracciones de tránsito y se procede semanalmente a secuestros de motocicletas, las cuales andan en horas de la madrugada o en horas del día, ¿no? Que tienen algún tipo de alteración, ya sea escape o que andan sin los elementos de seguridad necesarios o por falta de documentación, ¿no? Se la van a las infracciones correspondientes y se las pone a disposición del juego de falta. Pero se vienen labrando infracciones, bastante infracciones. Se incrementa más número ahora en lo que es en la temporada de verano porque andan mayor cantidad de gente, ¿no?, en motocicleta. Muchos saben de por qué la policía no va a detenerlo cuando están en el paseo de la bandera todas las motos. Usted me dio una explicación. Es difícil porque, o sea, la interceptación de la moto siempre se hace circulando. Entonces, al mismo tiempo también cuando estos jóvenes que andan en motocicleta alertan la presencia del personal policial, se dan a la fuga, a veces realizando maniobras que realmente comprometen no solo su integridad física, sino la de tercero. Y a fin de evitar, ¿no?, de evitar un accidente o un daño mayor, hay ciertos protocolos de seguridad los cuales policía los tiene que cumplir. Entonces, bueno, nosotros siempre tratamos de hacer las interceptaciones dentro del marco de los operativos. Y bueno, hay una orden directa impartida en la cual el personal no puede hacer persecución de estos vehículos a fin de lo que le decía anteriormente, ¿no?, de evitar que se provoque un accidente o que en la huida de estas personas o sea, resultan enlastimados, ¿no? Tampoco le sirve a ustedes, ¿no?, si hay motos estacionadas, no les permite trabajar. Y no, en realidad nosotros tenemos que hacer el control en tránsito. Claro, claro. Lo que es infracciones de tránsito, el control en tránsito. Sí, lo que se puede hacer es un control de lo que refiere a, en cierta manera, si hay algún impedimento en materia legal cuando el vehículo está parado. Es referente a la numeración de motos, un richán, sí, bueno. Pero la infracción se tiene que hacer circulando. Muy bien. Por último, un día pasado vimos un patrullero de la Federal. ¿Estuvieron aquí haciendo controles también? Están trabajando ellos. Bueno, tengo entendido que van a venir semanalmente en distintos horarios y en distintos días, colaborando también con la materia de seguridad, realizando cooperativos también de lo que hay en control de tránsito. Muy bien. Comisario, muchísimas gracias. Por favor, que tenga buen día.